Bueno, bueno, sí se oye. Bueno, vamos a dirigir un hombre, un hombre, un hombre, un mensaje a nombre del Grupo Parlamentario, para lo cual tiene la palabra nuestra Vice Coordinadora, Dolores Padierna. No, más bien están aquí los presidentes de dos comisiones muy importantes, el presidente de Asuntos Legislativos, el senador Alejandro Encinas, y el presidente de la Comisión del Distrito Federal, y les acompañamos, Manuel Camacho Solís y su servidora, para hacer un comunicado muy importante. Nos han comentado que la Cámara de Diputados quiere cancelar el periodo de sesiones apenas termine el debate energético. Esa es una lectura que nosotros tomamos como que no quieren aprobar la reforma política del Distrito Federal, que es un compromiso hecho para que saliera en este periodo ordinario de sesiones. Nos preocupa también que estando citadas las comisiones dictaminadoras de la consulta popular, de la ley de consulta popular, y que estamos aquí los del PRD, no se hayan presentado ni los del PAN ni los del PRI a dictaminar la ley de consulta popular, la minuta que tenemos enviada por parte de la Cámara de Diputados. Y tampoco sabemos, más bien sabemos que tampoco quieren agendar la ley anticorrupción. Es decir, pareciera que se han puesto de acuerdo una vez más las derechas retrógradas en sólo sacar asuntos que le convienen a las élites poderosas y que la sociedad y combatir la corrupción y los temas de darle todos sus plenos derechos a la Ciudad de México, esos son temas que a ellos no les interesa. Yo lo dejo hasta aquí, voy a pasarle la palabra a los presidentes. Bien, como es de su conocimiento, y esto ha sido público en diversas ocasiones, parte fundamental de la agenda legislativa, de la cual hubo compromiso a desahogar en este periodo de sesiones, incluía de manera significativa la reforma constitucional en materia de lucha contra la corrupción, la cual hemos estado discutiendo a lo largo de prácticamente un año. Se tiene un dictamen consensado, quiero decirle que está consensado desde la semana pasada, ya para el fin de semana teníamos pleno consenso, hoy estaban convocadas las comisiones unidas para su desahogo y la reunión fue cancelada unilateralmente, posponiéndose para el día de mañana. Es el mismo caso del dictamen de las minutas en materia de reforma de consulta popular, que apenas fueron recibidas aquí en el Senado el día 11 de diciembre, el momento en que se nos turnó a las comisiones unidas de puntos constitucionales y su legislativo segunda, y que igualmente teníamos convocatoria para el día de hoy en su desahogo. Bueno, fue igualmente cancelada y pospuesta, se dice, para el día de mañana. Y en el caso de la reforma en el sitio federal, ahorita ampliarán la información el senador Mario Delgado, presidente de la Comisión del Sito Federal, que en este caso me corresponde como secretario de las puntos constitucionales. Ustedes saben que el lunes de la semana pasada, si mal no recuerdo, hicimos la entrega formal del proyecto de dictamen para que se recibieran los comentarios y observaciones de las senadoras y senadores integrantes de esas comisiones y en general de todos los grupos parlamentarios. Y ha habido negativa a la convocatoria de esa reunión, por lo cual estamos exigiendo que se convoque también al desahogo de ese dictamen en donde prácticamente hay un consenso entre las fuerzas políticas, pero ahora quieren levantar con premura el periodo de sesiones sin cumplir los compromisos que se asumieron al inicio del periodo. Quizá tengan mucha prisa por irse de vacaciones, porque el periodo constitucionalmente concluye hasta el día 15 de diciembre, no es un pretexto el tiempo, los días, nos da justamente el tiempo para que apegándonos puntualmente al proceso legislativo, sin hacer trampas ni marrullerías, como lo hicieron en la Cámara de Diputados ayer, donde pasaron directamente la minuta reforma energética al pleno sin discusión de comisiones. O la peor de las marrullerías, que fue un adendum, fuera de las competencias de los presidentes en donde ampliaron la privatización al liberar plenamente todo tipo de contratos y le otorgaron en un cabildeo en madrugada, en la madrugada de antier con el presidente de la Comisión de Energía, lo decimos ahí con las empresas mineras, estableció en un transitorio indebidamente la doble concesión para que las empresas mineras puedan explotar hidrocarburos del subsuelo en nuestro país. Hay tiempo suficiente para desahogar en tiempo y forma, cuidando los procesos legislativos, en este caso de las tres reformas, y exigimos que no se levante el periodo de sesiones ni en Cámara de Diputados ni en el Senado de la República, y que se cumpla puntualmente el periodo hasta el 15 de diciembre. Pues nada más eso nos faltaba, que los senadores del PAN y el PRI, además de apátridas, fueran flojos. Entonces, por contarle irse ya al Guadalupe Reyes, quieren cancelar este periodo cuando tienen compromiso sobre la mesa, y uno de ellos es el de la reforma política del Distrito Federal, como muy bien lo dijo el senador Encinas, ya tuvimos una sesión, se dio todo el material disponible que hay, todas las iniciativas que se han presentado, pero además un proyecto de dictamen, y fuimos muy claros en decir, quien tenga observaciones a ese proyecto, estamos abiertos a escucharlos, hasta el momento oficialmente a la Comisión no ha llegado una sola observación a ese dictamen, sabemos que hay inquietudes por ahí de algunas senadoras de Acción Nacional, pero oficialmente nosotros no tenemos nada. Entonces, lo que sí tenemos es el compromiso de que debe sacarse en este periodo legislativo, no sólo aquí en Senadores, también en la Cámara de Diputados, para que ya sea una realidad la reforma política de la ciudad. Entonces, pues exigimos que se cumplan los acuerdos en agenda legislativa que se hicieron aquí en el Senado de la República, para que podamos tener ya la reforma política en la ciudad. No podríamos explicarles a los ciudadanos de la capital que porque estos señores pues ya se quieren ir de vacaciones o es una maniobra política más de todas las que han hecho en estos últimos días, pues para salirse de la mesa y no cumplir lo que se tiene pactado. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Gracias. Quisiera preguntarles si eventualmente en algún momento ustedes acordaron que la toma de tribuna fuera, digamos, un poco light, por decir algún término, así que no se permaneciera en el pleno mientras estaban con la manta, a cambio de que se sacaran estas reformas, porque bueno, pues por ahí se especula esta situación y que no le están cumpliendo además con esto. Esa sería una pregunta. La otra, si, bueno, pues eventualmente pues el gobierno ya no le va a cumplir tampoco con el fondo de capitalidad al gobierno. No temen ustedes que también a raíz de esto, porque dicen que pues como ustedes tomaron las tribunas, hicieron todo esto, pues ahora parece que no les quieren cumplir con nada. Yo quisiera que me respondieran esto. No queremos desviar el tema porque es de vital importancia lo que estamos comentando en este momento. Enseguida contesto su pregunta, pero lo que está de por medio es la reforma energética. En la reforma energética, recordémoslo, dejaron de ser transparentes los recursos de renta petrolera, tal y como está planteado hoy en la reforma energética, ya no será auditable los fondos de la renta petrolera, que no son 10 pesos, son 100 mil millones de dólares cada año. Y la forma en que armaron el fondo es oculta y no se puede hacer auditoría. Por eso no quieren aprobar la ley de corrupción, anticorrupción. Y nos debe de preocupar a todas las mexicanas y mexicanos este asunto. Segundo, un asunto de relevancia vital como la propiedad de los hidrocarburos, que está ya como un nuevo derecho en el artículo 35 de la Constitución y que se debió haber hecho una consulta al pueblo antes de votar la reforma energética, tampoco la quisieron aprobar, pero dijeron que apenas pasando la reforma energética, antes de terminar este periodo se aprobaría la ley de consulta para poder hacer una consulta posterior. Ninguna de las dos cosas la están haciendo. Y dentro de la reforma política, un tema vital era la reforma del Distrito Federal. ¿Cuál es aquí? Pues una alianza de las derechas, el PRI, el PAN, el Verde, para solamente tomar las instituciones del Estado como el Senado de la República para sacar la agenda de las derechas y no la agenda de la sociedad, no la agenda de los partidos que estamos aquí representados. Esta institución no es del PAN, no es del PRI. Esta institución es del Estado mexicano y como tal debe de aceptarse su institucionalidad. Están las minutas hechas, están los dictámenes preparados y se vería, la lectura que tomaríamos de eso es que no quieren que se haga transparencia ahora en los recursos de renta petrolera. Ya nada más falta que pongan a Tomás Yarrington en la Auditoría Superior de la Federación o en la Procuraduría Anticorrupción. Ya eso es lo único que nos falta. Yo no sé qué entiendan ustedes por Tomalite. Me imagino que una Tomalite es donde no hay violencia. Bueno, nosotros lo hemos llegado desde un principio y vamos, hemos hecho y seguiremos haciendo uso de todos nuestros recursos parlamentarios siempre por la vía pacífica. Hubo momentos de tensión muy intensos el domingo y el lunes donde hubo incluso enfrentamientos personales que casi derivaron en agresiones y que afortunadamente no caímos en la provocación y se pudieron contener. Y nosotros, se los digo, nunca vamos a actuar con violencia. Y fuimos a dar el debate. Yo no creo que haya sido ninguna Tomalite. Fue una tuba de tribuna donde nosotros manifestamos nuestra posición y evitamos el enfrentamiento físico. Que eso hay que tenerlo plenamente claro como lo dijimos en un principio. En segundo lugar, no somos moneda de cambio de una iniciativa, un dictamen por otro. Nosotros lo hemos dicho, no somos parte de este mercado legislativo en el que se ha convertido el Congreso de la Unión. Ya ven ustedes a diputados cobrando comisiones por los recursos que se consiguen en el presupuesto y luego les imponen a las empresas que construyen o prestan los servicios a los municipios, lo cual es una vergüenza. Pero la otra parte del mercado legislativo aparte de esta corrupción que significa el moche o el diezmo es el de cambiar una ley por otra. Nosotros establecimos desde el mes de septiembre en la agenda legislativa del grupo y en el acuerdo con las demás fracciones parlamentarias estas tres leyes que estamos planteando. La reglamentación de todas las cartas ciudadanas, no solamente la de consulta popular, la reforma política del Distrito Federal para dotarlo de autonomía plena y concluir el proceso que iniciamos desde el año pasado en materia de la lucha contra la corrupción. Nosotros no estamos cambiando ni negociando absolutamente nada. No temen también que el gobierno les incumpla ahora y los deje colgados de la brocha con el fondo de capitalidad. Si digo ya no les está cumpliendo con el otro, pues capaz que ahora dicen ahí ya había una letra chiquita y ahora no tampoco. El fondo de capitalidad está en el presupuesto y el acceso, el restablecimiento del acceso al ramo 33 para el Distrito Federal está también. Hay que recordar que no es una dadiva eso del gobierno. Al contrario, cuando ganamos el gobierno de la ciudad en 1997 nos eliminaron los recursos fiscales a los que teníamos derecho igual que todo el país, nos quitaron el ramo 33. Yo recuerdo que hasta nos quitaron el fideicomiso ambiental que se había formado con el sobrepreso de las gasolinas y nos redujeron incluso un año no nos autorizaron el techo de endeudamiento. Incluso los techos de endeudamiento alcanzaron apenas el 20% de lo solicitado. No somos moneda de cambio ni tampoco vamos a caer en ningún chantaje. El fondo de capitalidad y las otras disposiciones son derechos no del gobierno de la ciudad sino de los capitalinos y eso lo vamos a defender. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Para complementar lo que decía mi compañero Gerardo ¿Senadores? ¿Senadora? Muy específico. Suponiendo lo que comentaba el senador Delgado de que aparte de apatrias dijo usted sean flojos por decirlo de una manera pero de una otra manera también pues a lo mejor lo alargan lo prolongan y se acaba el periodo y no hay reforma política ¿Cuál es la estrategia? Primero de aquí al 15 y después a posteriori del 15 por favor. Bueno quedaría más que evidenciado pues que el gobierno junto con sus aliados lo único que les interesaba es la reforma petroler la reforma energética entreguista que se acaba de aprobar y que no les interesa nada más son si vemos qué es lo que está pendiente vemos que es muy delicado por un lado se le está asegurando al gobierno y sus aliados mayores recursos privatización una privatización sin tener instituciones fuertes que puedan tener equilibrios una privatización y que haya controles a la corrupción lo cual amplía de manera importante los márgenes que se tienen para la corrupción y qué es lo que queda pendiente lo que nos daría más democracia lo que nos daría más transparencia lo que nos daría posibilidad de que la ciudadanía haga contrapesos gobernar que la gente gobierne desde la democracia consulta popular se queda pendiente reforma política del distrito federal y ante corrupción entonces por un lado se aseguran sus recursos incluso con mecanismos discrecionales hacer un nuevo fondo como ya lo dijo la senadora Dolores Padierna que es una tesorería alterna que ahí van a entrar los recursos de los nuevos contratos que van a pagar ellos si fuera un fondo de inversión y estabilización no tendrían ellos por qué pagar pero se dan la facultad de que ellos van a pagar lo cual quiere decir que ellos van a pactar las condiciones de todos y cada uno de los contratos lo cual el margen de corrupción es enorme las advertencias de expertos internacionales en la materia incluso del premio Nobel de Economía y Stiglitz donde dice que se tenga mucho cuidado con los contratos porque ahí es donde se dan la corrupción y ahí es donde se pierden prácticamente los derechos de propiedad y las acciones se pierden los ingresos por parte de los países de lo que se genera con estos activos entonces ahí la recomendación es cuidado con los contratos y esos contratos se le dan a este fondo que los va incluso a ejecutar los pagos entonces es muy delicado entonces conclusión ya sacaron la energética y se olvidan de las medidas que nos harían un país más democrático y con mayores controles anticorrupción consulta popular y por supuesto reforma política del Distrito Federal es el diseño autoritario que se advirtió durante más de 20 horas en tribuna que se está confabulando y por supuesto ahí van de la mano con el partido Acción Nacional ¿qué van a hacer como bancadas senadores? nosotros seguiremos trabajando cumpliendo con nuestra responsabilidad legislativa ahora vamos a ver si le cumplen al PAN porque la otra reunión que eso suspendió es la que está vinculada con la reforma político-electoral que regresó la Cámara de Diputados a el Senado de la República con algunas modificaciones que no se está dictaminando y que por cierto hay la duda de que sea aprobada por la mayoría de los congresos de los estados este es un asunto como le decíamos en la reforma energética que apenas empieza y esto como se digo no se acaba hasta que se acaba y la reforma energética ha tocado una fibra muy sensible de nuestra sociedad que va mucho más allá de los acuerdos entre los grupos parlamentarios y los partidos vamos a ver si se dictamina también esa minuta la de la reforma político-electoral que también está congelada y por lo tanto no saldría en este periodo mañana mañana a las 12 del día va se va a dar un anuncio por parte de muchas organizaciones sociales sindicatos el ingeniero Coctemo Cárdenas y muchas asociaciones entre otros el PRD y muchos más para iniciar una larga jornada por la defensa de los energéticos y por la exigencia de la consulta popular vamos a ganar la sociedad es más grande las fuerzas democráticas y progresistas somos mayoría afuera aunque por la antidemocracia electoral aquí adentro no estemos lo suficientemente bien representados muchísimas gracias nada más nada más una precisión senadores para el caso de la minuta de la reforma política el PRD esta vez iba a participar en la discusión de comisiones para desahogar este punto en particular y dos están de acuerdo con los cambios que hizo la Cámara de Diputados a la reforma electoral o cual es la posición de ustedes gracias si lo estamos revisando estamos revisando con cuidado eso y también la minuta sobre la ley de consulta popular en lo que toca la reforma política por ejemplo se sustituye la palabra adquisiciones por compras con lo que se hace totalmente imposible de aplicación lo que era el objeto de toda la reforma política que era que quien rebasara los límites establecidos en el gasto pudiera perder la posibilidad de seguir participando en la elección entonces si le cambian esa sola palabra entonces todo tendrá que ser demostrado con facturas y con notas lo cual vuelve totalmente imposible el procedimiento ante lo que estamos es ante un gobierno en donde lo que le interesa es la apertura energética es el dinero y todo lo demás hace todo lo posible para impedir que haya democracia y transparencia en el país entonces es el dinero contra los principios y todo indica que en este momento el dinero va ganando pero yo creo que los principios son muy importantes en la política y que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esto o sea es realmente preocupante que en cada uno de los temas lo que es de generosidad con la sociedad con los ciudadanos y con la transparencia siempre tenga todos los obstáculos posibles y lo que son los intereses económicos tenga una autopista una vía rápida para su solución que todo el aparato del estado y buena parte del aparato de las comunicaciones estén sirviendo a lo que son los intereses y que lo que es los derechos de los ciudadanos estén siendo obstaculizados de manera tan sistemática muchas gracias